¿Qué pasa si el servicio urbano va a seguir normal? En un principio el servicio urbano va a seguir normal porque entendemos que no podemos parar y el servicio interdepartamental va a seguir también con los mismos horarios y la misma frecuencia ¿No va a haber ningún tipo de afectación en este caso? No, 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 en este caso no hubo otros casos que tuvimos que adherirnos al paro pero ahora en este caso Copay no va a estar trabajando normalmente ¿Puede haber algún tema con la llegada a Montevideo? Quizá ahí la terminal, si está operativo o no Sí, tenemos entendido que hasta ahora no no va a haber corte ninguno y que no va a haber problema por eso Copay va a seguir trabajando normalmente si no Copay sí, en otros casos cuando había casos de corte de calle o que no podíamos llegar a terminal no mandábamos los coches porque teníamos problemas de que hasta podían ser dañados ¿Cómo están trabajando con el tema de la pandemia? ¿El servicio urbano? ¿El servicio interdepartamental? ¿Cómo se han ido adaptando a esta situación? Y yo bien lo decís, nos tenemos que adaptar yo creo que ha bajado un 80% de lo que veníamos trabajando teníamos frecuencia a Montevideo 4 coches por turno se ha rebajado a la mitad, a veces hasta un coche por turno el turno de 20-30 también ya se sacó porque venía trabajando mal y bueno, acá el servicio urbano siempre ha venido decayendo pero por lo menos estamos tratando de solucionar eso de que se mantenga, por lo menos que la gente acá tenga su coche para ir a trabajar y bueno, acá está bien 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 Gracias por ver el video.